Este refugio lleva casi 18 años trabajando. Desde el 2005 se reciben recursos federales. La atención es gratuita, sin embargo la operación no es gratuita. La operación implica desde el pago de servicios, desde agua, luz, gas, teléfono, internet. Ahorita con la pandemia, esta parte de internet se volvió fundamental. Desde esos gastos, desde todo el personal que labora, personal profesional calificado para dar la atención a las mujeres víctimas de violencias, a sus hijas e hijos. Es un recurso que además no llega de forma anual, más bien no cubre todo el año. Bueno, iban a cubrir 10 meses, ahora cubrirán 9. Entonces, bueno, pues esto implica de verdad no tener certeza, no tener claridad en los procesos. Pues la verdad es que sí implica mucho desgaste. Los refugios necesitamos esta liberación del recurso lo antes posible para seguir operando. Y sobre todo trabajar en la elaboración de políticas públicas que puedan proteger a estos espacios. Que pueda haber un recurso bianual, por lo menos. Va aumentando la violencia y los recursos no llegan. Que sea una política de protección para los refugios. Entonces, eso sería muy buena, muy buen acto de este gobierno. Y más allá de toda la atención que se tiene que otorgar y toda la atención para las mujeres, que las mujeres requieren las niñas y los niños, estar preocupadas por estos otros temas, pues no estamos realmente aplicando en lo que es más importante, que es la atención. Cuando pasó lo del COVID incluso, cuando dijeron todo el mundo a su casa, nosotros continuábamos. Y se volvió una actividad esencial, los refugios. ¿Por qué? Pues sí, porque la violencia no espera. No, no, la violencia estuvo todo el tiempo durante la pandemia. Incluso nosotros le llamamos que es la segunda pandemia. Y que existe desde hace muchos años, nada más que no quieren voltear a verla. Es difícil voltear a verla. La violencia va en aumento. Ha aumentado de una forma impresionante. Impresionante. Cada vez los casos son más complejos. Podría decirse que más violentos. Es decir, sí, antes era como esta violencia, desafortunadamente, por supuesto, de la violencia de género y la pareja, pero de repente ahorita ya entran las niñas y los niños, ya entran agresores feminicidas, ya entra una delincuencia organizada. El punto es que esto pueda visibilizarse, ¿no? Que los refugios estamos haciendo de verdad hasta lo imposible, que muchas veces estamos en crisis, que decimos cuánto más vamos a aguantar. Me parece que es como, pues, una parte muy, muy injusta para las personas que trabajamos en los espacios, el estar viviendo estas situaciones de precariedad y de crisis, porque en realidad es una crisis. O sea, esto es una crisis. A lo largo de la historia, los refugios hemos tenido muchas dificultades y, como te decía, no es que porque hayan ocurrido, es que, pues, esté bien hecho, ¿no? Sí, efectivamente han llegado los recursos en julio, agosto, pero no quiere decir que eso esté bien, ¿no? Y que, bueno, esperamos que en algún momento este gobierno y justo esta instancia que es la CONAVIM, que es la encargada de ver la violencia, de erradicar y prevenir la violencia en contra de las mujeres, pueda generar una política pública para que estén protegidos estos espacios y no estemos pasando y ni estemos a merced de, pues, de toda esta burocracia.